Allá, compadre, yo, a mí, yo, mira, las seis de la tarde, Charapita tiene que hacer un montón de cosas en su casa, no te preocupa. Menoró. De repente va, a esa hora va a lavar, ¿no? Claro, me hubo. Bueno, a ver, acá estamos, unos tres, compadre. Y sabía, que yo estaba con mi compadre, hija, ¿eh? ¿Ya? ¿Y qué manera de lavar ropa? Impresionante. A mano, nomás, a mano. Ahora lo va a hacer, claro, ahora lo va a hacer. Claro. Oye, si Charapa, Charapa cuando estuviera en la ventana, le pidió a Poppy comprarme una lavadora, pero Poppy no quiso. Yo, ah, él lava a mano, nomás le dijo. Lo tengo en la mano. Escucha. Sí, pero tiene así. Hace mucho tiempo. No veo Charapa. Hombre está, Charapa. Hace mucho tiempo. Yo fui a Puno. No lo vas a reconocer. No. ¿A Puno? ¿Ahora? Sí. Sí, está igualito. Ese pelo feo que tiene. Este, me fui a Puno a mirar el partido de San Pablo. Pero no encontré con él. Ah, Juliaca, Juliaca. Ah, pero me fui a Puno de Puno a Juliaca y estuve ahí en Puno. Yo me quedé en Puno, no me fui a dormir en Puno. Pero no encontré con Charapa. Lo que pasa es que Puno es mejor que Juliaca, pero. Puno es mejor, más tranquilo. Más ordenado. Sí, sí, mejor. De verdad, mejor. Sí, lo que pasa es que Juliaca es, este... Luna. En Juliaca hay bastante contrabando, ¿no? Entonces, por eso también. Uy, unas cosas baratitas ahí. Buenas. Sí, las cosas baratitas. El animal, ¿me escuchás? Animal, ya está aquí con nosotros. Pará, boludo, que no los veo. Pará, boludo. Tío, ¿cómo estás? Gracias, Maga. ¿Todo bien? Sí, todo bien, tío. Tío, Marcelo. ¿Todo bien, animal? Y qué sé yo, no sé cómo... Pará, boludo. Apreta la cámara ahí, acostumbre. Hay una camarita, tío. Saludad un... Viver de video. Hola, guapá. Digo, Marcelo. Tiene que apretar el de Camás. ¿Qué haces, Saldo? El de Camás tiene que apretar. Sí, un aludo. Esto es demasiado moderno, boludo. Me está matando. Digo, má, estoy buscando la lente porque no... Escuchá una voz. Escuchá una voz de mío y tú ya sabes quién es. Ahí está, güey. Casi hay un animal. Ahí está. Ahí está. Puta, madre. No voy a hacer una mierda. Escucháme, Maga. Cuando jugaba, no voy a hacer una mierda. Estoy jodiendo. O sea, que tío, estoy igualito, tío. No, sí, mierda. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué está? Está bien, tío. Tranquila, está bien. ¿Cómo estás? Aquí, qué elegancia. Está bien, tío. Está bien, cerrado acá. Estamos todos igual. Hola. Sí. Está grabando la voz, ¿no? Sí, está aquí. Está grabando un poquito, pero ahora ya va a mejorar. Tío, ¿cómo estás por allá? Se cayó todo. Bien, Maga. Bien, gracias a Dios. Todo bien, bestia. Viste, cortamos de trabajar en marzo. Mediados de marzo. Ah, en marzo. Viste, cuando pasó. En marzo. El 13 de marzo cortamos. Viste, bueno, y hay que esperar ahora que la... La fue casi parecida. Sí, y después de ahí, olvídate. Nunca más. O sea, aparte es difícil trabajar, ¿viste? O sea, no, no, no. Es complicado. Yo creo, y hasta que no... Hasta que el gobierno de la nación, el presidente de la nación, no baje la orden él a la Asociación del Fútbol Argentino, olvídate, no... Va a ser difícil que empecemos. Está complicado. ¿Y dónde está trabajando, tío? Estoy en Atlético de Rafaela, ¿viste? Es un equipo que le contaba ahí al animal, a Vica, que, viste, estuvo muchos años en primera. Ahora está en segunda división, pero le decía, viste, hablábamos de lo que es la formación. Viste, es un club que tiene una infraestructura, Aldo, alucinante. O sea, competimos en AFA, tenemos 14 categorías compitiendo el fin de semana, 6 en AFA, o sea, con las inferiores de AFA, con los equipos grandes, y tenemos 8 categorías compitiendo acá a nivel local, pero el fin de semana movemos todas las categorías. pero tiene una infraestructura como si fuera un equipo de Europa. Viste, lo que pasa es que estamos en el interior y acá los espacios, tenés espacio, tenés espacio físico, tenés mucho. Viste, en el interior es una ciudad chica, de 150.000 habitantes, pero no, ahí, viste, trabajando mucho con los chicos, tenés que trabajar con la entidad, viste, tenés que estar todo el día, puta, te volvés loco. ¿Ustedes cómo están? Vamos a ver, Chamarso, mira quién llegó, llegó el Charapita, ¿dónde está este pelo? Charapita sí está pelado, tío, míralo bien, ya está pelado. Está pelado, puta, Charapita. No creo, eh, no creo Charapita. Mira, Charapita, mucha Charapita. Ahí está. ¿Se escucha, bro? Ahí está. Ah, ahora va a escuchar. ¿Está Charapita o no? ¿No se escucha, bro? ¿No se escucha, bro? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Popi no le ha dado la orden de hablar? ¿Lo que pasa es que Popi no le ha dado la orden de hablar todavía? Ah, tiene que... Ahí está, ahí lo veo. Ahí está Charapita. ¿Está Charapita? ¿Está Charapita? ¿Dónde está Charapita? Puta madre, Charapa, es joven, muy buen, al lado mío, y no, es... Puta, qué huevo para enganchar esto. Paga, 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 tiene que hacerlo bien hacia la pista. Ahorita que... Eso que habló temprano con él, le he explicado más o menos cómo es esto, pero el hombre dijo, sí, ya sé, ya sé. Pero ahorita, mira, todo lo que le cuesta. Aparte, recién se levanta de dormir, mirá, tiene una cara dormida la puta madre. Claro, claro, claro. Tiene razón. Tío, es el equipo que está ahí, ese es su equipo, ¿no? Rafaela, ¿no? ¿Cuál? Sí, sí, sí. El equipo... Usted siempre hablaba de Rafaela, ¿no? Sí, no, es un equipo, viste, es un club, es un club serio, Mara, viste, un club grande, primera, o sea, está armado, viste, tuvo muchos años en primera. Lo que pasa es que, viste, suben, bajan, o sea, lo que es primera división y acá segunda división es muy competitivo, es muy competitivo, viste, tenés entre primera y segunda división de haber 50 equipos que son muy competitivos y, viste, lo que tiene que ver con la formación en divisiones inferiores, sí, el fútbol argentino, le decía Vika, viste, es bastante fuerte, o sea, están haciendo mucho hincapié en eso los clubes, o sea, saben que es el gran, no sé si negocio, pero tenés que vender jugadores obligados para poder solventar un club. Toda la estructura, ¿no?, que es la menor. Por ejemplo, esto tendría que ver acá en Perú, ¿no? O sea, empezar a manejar sus divisiones menores y tratar de vender, ¿no?, porque creo que con eso se mantienen los equipos. Es que, Mara, en un momento, Aldo, corréjame, en un momento, la federación no quiso como imponerle a los clubes a los clubes, pero me parece bien de, a ver, de exigirle cierta infraestructura para, aunque sea para empezar, a darle o hacer más hincapié en las divisiones inferiores. Creo que en un momento creo que la federación como que había, parecía que iba a ser, se encaminaba por ese lado, pero sí es importante que... Gracias. 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 No, no, bueno, acá en The Formage estamos trabajando acá con Vic, acá con Ada, luego he puesto un club de fútbol que se llama Real Matanini, que nos empecé con, empezamos con entre amigos y ahora ya lo hemos hecho formal, hemos comprado una categoría en la liga, en la primera liga de chorrillos, ¿no? Para participar en Copa Perú y hemos hecho formativas y competitivas, categorías formativas y competitivas. Y lo hicimos tres meses antes de que pase este tema del coronavirus. Entonces, bueno, estamos esperando ya, yo creo que caballeros hasta el próximo año, ¿no? Para volver a empezar con el tema de la formación de los chicos y poder competir en Copa Perú. En Copa Perú. No, está bien, está bueno. Sí, está bueno. Lo hemos hecho con dos amigos más, que somos del barrio, ¿no? O sea, somos de Chorrillo, del barrio Matanini, y bueno, lo hemos hecho con tres, pero realmente somos un grupo de treinta y tantos, con edades de cuarenta y cincuenta años. Y nosotros participábamos, campeonatos, categorías cuarenta, categorías cincuenta, interclubes, un campeonato que hay también en el Cultural Lima, de socios. Entramos ahí, competíamos, jugábamos, luego, bueno, nos metimos a este tema de formalizar ya el club y empezar a trabajar con menores. Sí, la verdad es interesante, ¿viste? Yo te digo el talento que tiene el jugador peruano, yo ahora, en estos años que he estado acá, el jugador argentino, o sea, el talento que tiene el jugador peruano es increíble. O sea, es increíble. Yo cuando estuve en Vallejo esos tres años con menores ahí, con la reserva y la parte, la estructura ahí de menores, y hoy estás acá en Argentina, o sea, el talento que tiene el jugador peruano, o sea, es muy bueno en Sudamérica. Te digo, tienen una materia prima que es increíble. Para mí el jugador peruano es fantástico lo que tiene en los pies, ¿viste? Lo que puede hacer con el balón. Pero, pero, pero Marcelo, lo que tenemos en los pies, nos falta mucho en la parte de arriba también, ¿no? Yo creo que por mentalidad, el jugador argentino, uruguayo, brasileño, nos saca ventaja, ¿no? Yo creo que se puede cambiar algo. Sí, claro, se puede, por supuesto que sí. Claro que sí. Muchachos, vamos, vamos a dar la bienvenida para, arregló tu tema, se escucha todo, está pelado, ¿qué pasó, Charapita? Hola, Charapita, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte, pues, ahí, al Chato, a Alex, a Marcelo, hay un gusto, ¿no? Después, ¿cuánto tiempo puede conversar juntos? Ahí, recorrer ciertas cosas, ¿no? Contento de estar ahí, pues. ¿Qué tal por allá? ¿Todo bien? Todo, 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 todo bien, vamos, hoy día vamos a contar la historia de este año 97, bonito que estuvieron, grandes compañeros que tuve, que después llegaron a una final. Queremos muchas cosas, Maga, estaba con ustedes, entonces sabemos de muchas cosas, pero queremos saber los bastidores de este gran final que llegaron a lograr, entonces, yo, yo empiezo, voy a dar la palabra, aprovechando que Erick, que acaba de entrar, contando la experiencia, que tú llegaste a debutar en 95, justo cuando estaba yo, y después ya de dos años, la profesional, con Cristal, ¿no? Que yo fui a debutar antes, llega a lograr una final. ¿Cómo fue ese camino? ¿Cómo fueron los inicios? Me acuerdo que fue muy difícil la primera fase, pero cuéntame un poquito de ese bastidor, ahí después pasamos la palabra al animal, Marcelo. No, bien, bien, o sea, yo subo a la primera en el 94 y en el 95 debutó, pues, que ahí no, tú llegas en el año 95, estuvimos con el Chato también, con Alex, ¿no? El Chato ya se va prestado a a Lauri, si mal no me equivoco. Bueno, yo debuto ahí en el 95, ¿no? Ese año 95, seguimos en Cristal 95, 96, que se logra los campeonatos, ¿no? El tricampeonato, de ahí ya se hace la base, creo que, para el subcomendato de la Copa, ¿no? Creo que en general fue una consecución de lo que se había hecho anteriormente, ¿no? De que el equipo venía prácticamente con una misma base del año 94, ¿no? Variaban, variaron unos, tres, cuatro, cinco, nueve, después no varió mucho. Y creo que eso fue básico para que el equipo alcance una madurez, no había bastante gente grande, y bastante gente joven, y eso permitió una mistura, ¿no? Y se pudo lograr lo que al final se consiguió, ¿no? Que es llegar a una final, Dios quiera, si hubiera conseguido el ser campeón, que hubiera sido muy importante, pero en general creo que se hizo una muy buena campaña, ¿no? El equipo creo que logró llegar a una meta bastante alta, que es muy complicado llegar nuevamente. Pero ya se venía a ver, no sé, Marcelo puede relembrar también, Cristal ya venía en una crescente, me acuerdo clarito, nosotros mismos en 95 hicimos una buena temporada también, era para llegar a Malerro, pasando a Remelec, y en 96 también ustedes jugaron súper bien, entonces creo que la crescente que venía Cristal ya era nítido con grandes jugadores. Marcelo, aprovechando con la experiencia, un gran amigo que hice en el fútbol, un jugador profesional al 100%, y como viste también la salida de esos jóvenes, como Charapa comentando, saliendo Rebozo, que jugaba contigo atrás, todos los jugadores saliendo primero y ya llegando a una final, como ya sabíamos que eran grandes jugadores, pero como tú sentiste en la cancha una seguridad para jugar con ellos? Yo lo que creo, Animal, es que, a ver, lo que logró Cristal fue armar un buen grupo, me refiero a esa mistura de lo que hablaba Charapa, cuando vos encontrás líderes positivos y líderes que quieren ganarlo todo, dentro de un vestuario, o sea, la juventud, los que vienen de abajo y toman ese mensaje, que eso lo hizo Aldo, lo hizo Charapa, lo hizo Mendoza, lo hizo Rebozo, lo hizo Martín Hidalgo, llegaste vos del extranjero, yo creo que cuando en el vestuario se logra eso, y que el mensaje es ese, y que hay que ganar cada partido, tenemos que ganarlo, hay que ganar, estás en un club grande, hay que hacer lo mejor que se puede en la Copa Libertadores, en otros años en Copa Libertadores nos quedamos en el camino, nos dejó eliminado River el año anterior a llegar a la final, que fue el River que después terminó saliendo campeón de América en el 96, pero los jóvenes se acoplaron muy bien, o sea, daban muestra de una madurez como si no hubiesen sido un viaje de gente grande, o sea, nosotros tratábamos de protegerlos dentro del campo, ahora, ellos tenían talento, pero ellos se tenían que sentir protegidos, y a su vez se tenían que sentir descomprimidos de la responsabilidad, porque eso lo tenemos que llevar nosotros, grande, ahora, ellos siempre estuvieron a la altura, ya sea en el torneo local o en la Copa Libertadores, y bueno, fueron haciendo su carrera, después hubo un proceso de recambio en el club, que era lógico que ya los más grandes nos teníamos que ir y darle paso a los más jóvenes, y bueno, muchos chicos ya después se fueron al extranjero, caso de Rebocio, caso de Martín Hidalgo, pero fue una, la verdad que fue un proceso de, yo te hablaría de cuatro años, que fue muy bueno, y bueno, a esto hay que sumarle el trabajo que se hizo en divisiones menores, que en su momento los profes captando y trabajando para que estos chicos, como era Charapa, Rebocio, Martín, que lleguen a primera y estén a la altura, y la verdad que lo hicieron fenomenal, y durante años, y ya a lo largo de... ¿Escuchaste hermano? Hola. Sí, escuché. Sí, Marcelo. Sí, no. Ahí, yo te había pedido, yo concentraba con el tío, en la época de, de las Libertadores, concentrábamos ahí con el tío, y él tenía su costumbre, su, su cábala, ¿no? ¿Tío, se acuerda su cábala? Sí, olvidate. No me acuerdo igual, porque te hagas, la pica de puta. Mága, mága. Tenía, no recuerdo, tenía la pelota, y se salta. Aprovecha y cuenta para nosotros. Sí, pero lo que pasa es que, sí, lo que pasa es que el tío, tenía un calzoncillo que lo lavaba, para todos los partidos. Ese calzoncillo tenía que lavarse sí o sí. Cada vez que no lo lavaba. Lo tenía que lavarse, y todo con eso no jugaba, Miguelito, esto me lo lleva sí o sí, decíanlo. ¿Te acuerdas, charlamos conmigo? ¿Te acuerdas de una concentración en el chénato que yo estaba tapado hasta acá? El tío me tenía con el aire acondicionado. Claro que estaba, hasta acá, para imaginar que estás en el Polo Norte. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas de decir si el hombre le decía algo y le molestaba? No, 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 a ver, Maga, escuchá, lo llevé a Miami, alto, lo llevé, animal, hicimos la pretemporada y fuimos a jugar a unos partidos amistosos a Miami, ya estaba marcarían de técnico. ¿Te acuerdas de las piezas que nos tocó, Maga? La mejor pieza de la gente. Sí, tenía cocina, tenía toda una cosa de loco. Charapa quería meterse ahí, ¿no acuerdas de ese tío? Le decimos vaya a su sitio. No, no, no. Esa camisa toda la feira que te compró el tío, ¿no te acuerdas? ¡Ah! Le dané una apuesta, le dané una apuesta. Sí, ahora que me acuerdo, le dané una apuesta. ¿Te acuerdas que vendía el pata de ñol? ¿Cómo está? ¿El sapo? Le paraba con ñol para arriba y para abajo. Sopa, Sopa. No, 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 no. Le he pensado para vendir a pé camisas, todo esto. Le digo, tío, si yo voy a hacer un gol, ¿usted me regala? ¡No! ¿Hice el golpe? Esa camisa la tengo, creo. Era buena, era buena. Me salió carísimo, Maga. Sí, estaba buena, estaba buena. Escuchá, animal, escuchá lo que hizo Maga. Cancha de Vélez, partido de ida en Cancha de Vélez. Concentramos juntos. Vamos, jugamos el partido. Puta, termina el partido. Habíamos clasificado, ¿no? Un resultado fantástico. Listo, nos bañamos, doping, hotel, llegamos al hotel, cenamos, teníamos el neceser, el bolsito. Llega Maga y me dice, puta, tío, cambié la camiseta, fenomenal. Puti, saca la camiseta. Y era la camiseta de Vélez, pero acá en el pecho decía, qué sé yo, decía Parmalat. Y resulta que la camiseta de Vélez, la que había jugado a la noche, decía Gilmes. ¿Me entendés? Pero Maga, esa no es la camiseta de Vélez, vos. Y dice, ¿a quién se la cambiaste? Le digo, no sé, uno que pasó por ahí y que me la cambió. Pero él tenía la mía, la que había cambiado. Digo, pero, o sea, lo que, lo habían, ¿me entendés? Le habían hecho un cambiazo ahí y le metí, digo, cualquier camiseta no agarró. Está risa. Se quería matar. Si no, si no, que el tío me tenía todo, a cambié la camiseta y me decía, ya cambié esta. Y yo, tengo que, al tío, una le tengo que agarrar. Y cambié con la gente que estaba por ahí. Cambió, ya cambio. Me metieron con la estafada. Claro, esa vez, a que me tumbaron con la camiseta, ¿no? La realidad, si se durmiera. No sé si te acuerdas, mamá, mamá, te acuerdas, nosotros, Chato, Vika, estábamos, pues, en la Copa América. Desde ese año, del 97, con mamá. Y nosotros, antes de que... Sabemos que era duro, duro, duro. Está cañando, ¿no? El tío tenía una zapatilla durante dos años. No, yo no, zapatilla. Claro, claro, la quedaba tú, la quedaba tú. ¿Te acuerdas, dono? La quedaba tú, unas cabellonas. ¿Te acuerdas? Claro, el tío la tuvo como cinco años. Como cinco años la tuvo. Su cabra, pues. El tío, antes cada partido de la Copa América lo llamaba, pero por cobrar, de Bolivia a Argentina. ¿Tú crees que el tío no quería aceptar, oye? Hablábamos, hablábamos, hablábamos. Y íbamos ganando los partidos. Y el partido con Brasil no lo llamamos. Y nos meten seis, pues. Después, a los dos días hablábamos con el tío. Y le dije, no me llamaron. Ve, perdieron. ¿Te acuerdas, dono? ¿Te acuerdas? Claro, claro. Cuando había por coleg, cuando había por coleg. Acá cagaron. Escuchá, Aldo. ¿Sabés lo que me hicieron? ¿Sabés lo que me hicieron esto? Y Vika debe haber estado ahí también. O sea, escuchá. Yo llego a Cristal y me dan un auto que era de la mujer de Lombardi, de Pancho Lombardi. O sea, era un Nissan más feo que la puta madre. Celeste. Puta, uso el auto ese. Fantástico, ¿viste? Uso el auto. Todo el año salgo campeón. Y el club me quería cambiar el auto. Le dije, no, este auto, o sea, yo sigo con este auto. Y así, al año siguiente, salimos campeones. Y yo le decía, no, el auto, o sea, yo sigo con este auto, no me voy a cambiar el auto. Puta, era más viejo, más antiguo que la puta. Un día vamos a entrenar a San Martín y estos pendejos acá. O sea, no sé qué. Todos, ¿eh? Porque estaban todos esperando que yo salga del estadio para, o sea, habíamos ido a entrenar, a hacer fútbol. Y había una pila de piedras, de arena. Escuchá, me abrieron las cuatro puertas. El capó del auto. Me llenaron el auto de tierra. Me pusieron una maceta arriba del techo del auto. O sea, todo, no sabía el desastre que me hicieron el auto. Para que lo cambie. Yo lo cambié, lo mandé a la gala y siguió el celestito, pero lo perdíamos con el celeste. ¿Sabés que me acuerdo también del gol animal, del gol que hiciste allá en Bolivia? Sí. Puta madre, qué... Puta, pateaste la mitad de la cancha. Menos mal que el arquero se durmió ese día. Puff. Lo quisiera jugar ahí. Qué manera de sufrir, por favor. Ese gol, te juro, compadre, lo que lo grité es tremendo. No, pero si tú eras siempre un soporte que tenía atrás. El que me dio el animal. Cuando llegó el animal, ahí ya fuimos para adelante. No tenía cómo. Yo sentía que tenía respaldo atrás. No, está bien. Pero mira, vamos... Quisiera saber algunas historias que yo conté con... Hablé con varios compañeros de ustedes que estaban en la cancha en ese año. ¿Qué tal importancia fue que yo escuché de casi todos, de Julinho, de Coyote, de propio Norberto Solano hablando conmigo en el viaje de Estudios Unidos con él? ¿Qué tan importante fue este partido frente a Razo? Que ustedes hicieron un gran partido, una goleada espléndida. Pero yo quisiera escuchar bien cómo agarraron fuerzas para que Razo tenía un equipazo. Y ustedes ganaron goleando y jugando bien. ¿Qué tan importante fue este partido para después llegar a la final? ¿Qué? ¿Hablo yo? Cortito, escuchá, yo creo que hubo un punto de quiebre, animal. Yo creo que cuando pasamos Vélez, o sea, nos dimos cuenta de que estábamos para cualquier cosa. Sabíamos que de local éramos muy fuertes, sabíamos, o sea, eso me parece que todos lo sentíamos. Que de local, o sea, ya eso venía de años. O sea, ya años atrás, venga quien venga al Nacional, sabíamos que le ganábamos. Ahora el tema era sacar un buen resultado de visita. Cuando llegamos a Racing, yo creo que ahí tuvimos un poco de fortuna acá en Argentina con Racing. Nosotros, como se dio el partido, en Buenos Aires, nosotros estábamos más cerca de que Racing nos haga el cuarto gol. Y quizás terminar 4-1, que del 3-2 como terminó el resultado. O sea, lo tratamos de sobrellevar. La presión era enorme, era tremendo. O sea, Racing tenía un muy buen equipo. Y bueno, tuvimos la fortuna de que Luis metió el 3-2. Yo creo que Julio sacó un centro y Luis de cabeza la metió. Y después te vuelvo a repetir, creo que el 3-2, o sea, nosotros sabíamos que podíamos a la vuelta. Nosotros si teníamos una diferencia de uno o dos goles, sabíamos que en Lima lo podíamos revertir. O sea, estábamos muy confiados en ese sentido, en la parte anímica, sabíamos que en Lima le ganamos a cualquiera. Eso estábamos seguros, o sea, como que sentíamos esa seguridad. Qué bueno. ¿Eh, Charapa? Sí, yo también, mira. Mi punto de vista también creo que es el mismo que Marcelo, creo que sea. Era muy importante y también el partido con Vélez, ¿no? Cuando nosotros veníamos de perder con Alianza el día domingo, me acuerdo que nos volvió el partido 5-4. ¿No? Y de ahí viene el punto de quiebre, creo en general, ¿no? El partido que se gana a Vélez y luego, como dice Marcelo, es verdad, se saca un muy buen resultado en Argentina, ¿no? Se saca un muy buen resultado y antes fuimos a jugar a Oruro, que el equipo entendió lo que es jugar en altura y sacó también un buen resultado. Y como dice Marcelo, otro del local éramos cuatro a Bolívar. Ya con esa confianza se va a jugar a Argentina, ¿no? Y como dice Marcelo, es una gran verdad. O sea, estaba complicadísimo el partido en Argentina, ¿no? Y se logra venir con un resultado de 3-2, te da otra idea clara de ya estabas a un paso, llegar a una final. No creo que es muy importante ese tema, pero yo concuerdo en el tema de Marcelo que el punto de quiebre fue el partido con Vélez, ¿no? De ganar un equipo duro, complicado, que venía a ser campeón. O sea, ese creo que fue el punto de partida para que el equipo crea a dónde podía llegar, ¿no? Sí, me da maga. Sí, me da maga. Maga, ¿está? Maga, ¿está el mundo? Está negro, maga. Yo digo que ese partido es Clavel de Vélez. Yo voy con el tío, voy con Charapita, que el partido con Vélez fue Clavel. Aparte, ese partido con Vélez, me acuerdo que Charapit entró 10 minutos y celebró, tío, como se dice, jugó a los 90. Claro. Pudía, paga y cobró todo el premio, vos. Cobró todo el premio. Sí, sí. Entré cuando iba 0-0. Es un punto de partida. Ganó para mí. Ese premio no le duraba mucho en sus manos. No, 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 eso iba a estar ahí bien. Ahora sería de papá, papá, papá. No, pues, iba. ¿Cajú? Oh, Chato, el que renegaba más, el que renegaba más cuando ganaba un premio, ¿sabes quién era? Era Maga. ¿Cómo te van a pagar completo si fue un rato? ¿Quién más renegaba? ¿El que más renegaba? ¿Eso molestaba? ¿Ten qué? ¿Te molestaba como un loco? ¿Cómo te van a pagar completo si fue un rato? ¿No me lo renegaba más? Animal. Yo me lo asislaba. Animal, hubo algo, escuchá, hubo algo que hoy uno lo mira como técnico, ¿me entendés? Por ejemplo, nosotros cuando jugamos con Bolívar, el Bolívar nos saca de la paz y nos lleva a Oruro, nos lleva a mil metros más arriba, a cuatro mil metros de altura. O sea, que en el tema logístico, nosotros tuvimos que viajar a la paz, de la paz. O sea, llegar a cinco mil metros que está el aeropuerto y después de ahí ir en colectivo hasta Oruro no sabía lo que era. No me olvido nunca, llegamos a un hotel que es el único hotel que había en Oruro. El único hotel, no tenía calefacción, pleno invierno, no sabía el frío que hacía. Encima de un terminal, tío, encima de un terminal terrestre era. Sí, no, el charapa, o sea, nosotros te digo la verdad, y después, ¿te acordás que habíamos hecho una adaptación a la altura, creo que en Tarma, nos llevó Sergio Margarián, o sea, con Mario Mendaña, y yo, o sea, sí, y yo, o sea, cuando estaba haciendo la entrada en calor, le decía a Mario, le decía a Mario, o sea, tengo un ahogo tremendo, y Mario, viste cómo son los profes, que te dicen, no, dale, que es psicológico, que es psicológico, estaba muerto, no sabía lo que era, o sea, no podía respirar. Lo bueno es que nos tocó una terna también argentina, allá, y la verdad que, puh, o sea, viste, hay ternas y ternas, por ejemplo, nos tocó una terna de árbitro a Argentina, y creo que nos dirigieron bien, pero, por ejemplo, el partido con Vélez, los últimos minutos, no, los últimos minutos nos dirigió un chileno, creo que era Marín el apellido, pero, no sabés lo que fue, animal, nos tiraron 42 córner, centro, tiro libre de costado, o sea, hasta Chirabé, venía que desear, pero, pero bueno, o sea, los sostuvimos, pero hubo muchos imponderables para llegar allá a la final, por ejemplo, esto del tema logístico con Bolívar, que, que bueno, que fue algo importante, y por ahí uno en ese momento es jugador, y, y se sube al colectivo y viaja y juega, pero, pero, o sea, realmente era duro, yo me acuerdo que, que hubo compañeros que, que venían vomitando a la vuelta, porque después, o sea, ya, ya descansamos en La Paz y al día siguiente viajamos, pero que la pasaron mal, como cuando ibas a jugar allá, decime, a Cerro de Pasco, cuando volvías a Lima, o sea, olvídate, venías muerto, veníamos muertos. Hablando de árbitro, Chato, yo voy a hablar solo una anécdota, que creo que nunca hablé a nadie, yo creo que alguien, quien concentró conmigo en el partido con Emelec, que no me acuerdo, yo concentraba siempre con Marco Roberto, que no va a estar aquí, pero, ¿te acuerdas Marcelo? No hay que, Marco, no, 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 no. Charapa, que, fuimos a votar en Ecuador, en el partido con Emelec, y salimos ganando, y después tomamos los tres unos, y regresamos, y sabíamos que teníamos muchas chances de ganar el partido. El partido fue arbitrado por un grande amigo mío, el árbitro, Oscar Roberto de Godoy. Él era muy amigo mío, porque él me, yo era amigo de él fuera de las canchas de San Pablo. Entonces, yo antes del partido, yo me fui a encontrar con él en el hotel, en Miraflores. Y feliz de la vida, me vio, me regalé como cuatro camisetas para llevar a San Pablo, para él, y bueno, tuve que hacer la pregunta de mío, ¿no? Hablé, por favor, que me saca un penal, o me saca algo, pero tenemos que ganar Emelec de toda manera. Y que nos chocábamos con gremio en Brasil después, en la semifinal. Y bueno, él, con todo aquel respeto, como árbitro, tiene que ser serio, y yo me acuerdo que hablé con Julinho, hablé con Julinho, en cara toda, va para dentro, que una va a dar. Lamentablemente, salimos perdiendo muy rápido el partido, y yo cuando entré, faltaba creo que 15, 20 minutos, cuando entré, nosotros presionando, pelota no entraba dentro. Y yo pasaba acostado de él y hablaba, ¿cuándo vas a meter este penal? Y él hablaba, pero ustedes no entran en la área, lo que nosotros pateábamos de lejos, todos, yo, Machi, Solano, todo el mundo, Soto. Y bueno, lamentablemente, era una anécdota que yo nunca conté, que tú justo me acordé que tú comentaste de los árbitros, y muchas veces manejas así los partidos. Es un gran amigo que tengo de fútbol, pero podría haber dado una chance más o menos de llegar a una semifinal, pero era una anécdota que quisiera compartir con ustedes. Dale, chico. Está bueno. Marcelo, una pregunta de concentración. Tú llegabas a concentrar con Julinho, me parece, en algún momento. Con Julinho me tocó concentrar, puta, el loro no sabía lo que era. Me tocó concentrar en Oruro, se le veía la nariz del frío Solamé. Estaba tapado, escuchá, Aldo, te juro, muchas veces concentré con Julio, pero esa noche durmió con buzo previo al partido, no había calefacción, hacía dos grados bajo cero, y se le veía la nariz nomás, y tenía el buzo de algodón puesto y tapado, pero no sabía el frío que hacía. Pero sí, me tocó, me tocó Maga, me tocó, o sea, ¿sabés qué me tocó también en Cristal? Me tocó este chico, no a Moaco, el otro, Asís. Asís. Sí. El delantero, un chico de gana, creo que era. Sí, el negro fuerte. Pero sí, con Julio se lo concentré. Sí, me te preguntaba porque, no sé si será verdad, exageración o algo, porque a mí me dijeron que usted ponía cosas en medio de la cama porque Julio era sonámbulo. Puta, sí, uf. Después me contaron, porque escuché. No, tremendo, no, no, después le pedí, o sea, escuchá, Julio era sonámbulo. Una noche, pero esto, Daldo, te juro, estábamos en el Sheraton, concentrábamos, viste, de camas individuales, qué sé yo, y en un momento, él, puta, empezó a gritar como que estaría poseído, pero estaba sentado en la cama. O sea, cuando me despierto, el susto que me pegué, o sea, de la puta madre, digo, Julio, Julio, ¿qué te pasa? Y me miró y dijo, no, 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 nada. Y se acostó y se durmió. Y después, con el correr de los partidos, o sea, de las concentraciones, me di cuenta, primero ponía todo, ponía la mesa, ponía la silla en el medio para que no salte de arriba. Dije, este se despierte y me salte arriba de la cama y me muero. Entonces ponía la silla, la mesa, en el medio, entre cama y cama. Ahora, después me di cuenta de que dejando la luz del baño prendida y un poquito la puerta abierta, él se despertaba, reconocía el lugar y se volvía a acostar y ya no gritaba. Pero eso me di cuenta en la séptima concentración, casi en cada concentración me daba un paro cardíaco. No sé lo que era, insoportable. Lo que, fue, tremendo era. Y así, el baño está. Despierto y dormido. Es el único, la única cosa que es insoportable. Despierto y dormido. Y te pones el mismo chiste de toda la gente que lo encuentra. El mismo chiste. No, tremendo. Pero si era sonámbulo, loco. Aprovechando, Marcelo, a Charapa también era uno, ¿cómo paraba jodiendo los dos, con Juliño y Charapa? Esos dos eran impresionantes. Sí, olvídate. No, pero el vestuario, la verdad que el vestuario animal, por eso te digo, o sea, si bien los chicos tenían un respeto enorme, los que venían de divisiones inferiores, o sea, ellos llegaban a un vestuario donde había gente con un recorrido importante. Pero más allá de eso, que nosotros, ellos llegaban y yo creo que se sentían cómodos. pero después a la hora de entrenar éramos los más serios y a la hora de bromear, bromeábamos, pero inclusive te digo más, vos fijate lo que eran los jóvenes. Nosotros, ¿te acordás? Se hacían asados, a veces los días, creo que los días jueves, jueves se hacían asados, no todas las semanas, pero yo me acuerdo que los más jovencitos, creo que Leo ya terminaban de almorzar y ya como que Leo medio los sacaba y se quedaban los más grandes. Pero los más jóvenes es un fenómeno. O sea, eran chicos fenomenales, buenísimos. y muy buenos jugadores porque, a ver, la verdad que todos han hecho una carrera, o sea, en Cristal o en el exterior, la verdad que han hecho una carrera brillante todos, o sea, muy buenos jugadores. Sí, tío, hablando todo de los jóvenes, ¿no? Cuando el tío Leo ya terminaba y se quedaban los más tíos, ¿no? Por respeto y todo. Hoy ha cambiado esto, ¿no, tío? Ya no es como antes, igual Charapa me va a entender ahí seguro, Vica, Aldo. Hoy los tíos se van y se quedan los jóvenes. Ya se perdió eso. Lo que era antes. Sí, cambió bastante, Maga. Cambió bastante. Pero creo que nosotros nos tenemos que adaptar a esto nuevo, a esta nueva juventud. Yo digo que, yo sigo insistiendo que si vos lográs, si el club logra tener líderes positivos, líderes que sean ganadores, que transmitan esa disciplina, pero en el buen sentido de la palabra, esa disciplina que decís, bueno, cuando tenemos que entrenar, entrenamos, cuando el fin de semana competimos, competimos, y, o sea, si vos lográs eso en un vestuario, por más que hoy ha cambiado bastante todo, muchísimo, los chicos han cambiado, son otras generaciones, pero bueno, tenemos que adaptarnos a eso y, y, viste, yo creo que hoy el jugador también llega mucho más formado, Maga, tienen muchas más armas como para llegar a jugar en primera, de información, hoy un técnico de divisiones inferiores te trabaja todo, 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 absolutamente todo, te da todos los, todos los conceptos de los perfiles, que esto, que el otro, que cómo controlar una pelota, a nosotros eso, ahí yo cuando era chico jugué en Racing no me enseñaban nada, vos. me imagino ese pez tío a Charapa, si él le pegaba donde que no quería la pelota agarrar y la pegaba, ahora sería distinto, ¿no? ¿Qué vas a decir ahí Charapa? ¿Qué puede decir? Oye, tú sabes que yo le pegaba con los dos pies igualitos, tú sabes, en el pecho, chico, 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 te cuento una vez a Charapa antes de que se me vaya, estábamos en Estados Unidos y estábamos comprando zapatillas, estábamos en Miami y todo, pa, 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 y vamos por un lado para comprar un par de zapatillas, pero el hombre estábamos en el lado, zapatillas chicas, tú sabes que el hombre tiene el pie chico más, pa, 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 y estábamos ahí y una chica le dice, y una chica de situación que dice, no, este no es para hombres, este es para mujeres, era para mujeres, no me dejan metir, no me dejan metir, es más, zapatos chicos, hay que buscar por todos lados, claro, no, pero Charapita tenía que buscar zapatillas de mujer porque no le, de hombre era muy grande para él, es normal, es chico, tenía zapatos, ahora yo te voy a contar una enéctota de Charapita, a ver, mira, nos invita a su casa, ¿ya? nos invita a su casa que estábamos, Marco Valencia, eso fue creo, Marco Valencia, Balán González, yo, imagínate, o sea, bueno, estábamos ahí tranquilos en la casa, ¿no? tú traes una panquilla, Popi, Popi coordenaba todo, Popi impresionante, Charapas, Charapas el otro, Barre, Plancha, es esto, esto hacía Popi y todo le decía por el Charapita. En una de esas, o sea, estábamos, ya estábamos, habíamos quedado bastante tiempo ahí en la casa y Charapas desaparece de su casa. ¿Dónde está Charapas? decimos, el dueño de la casa y el dueño de la casa. Nosotros nos tendríamos que ir, pues, ¿no? O sea, ya se va. Entonces, le decimos a Popi, señora, bueno, ya nos vamos, ¿no? Y Popi nos dice, no, no, Charapas, están en el cuarto durmiendo, vayan, despierten. Bueno, así que la señora nos dio permiso, entramos al cuarto de Charapas, ¿no? Con balanco. Entra Canco, Canco, con balanco. Canco, Rodríguez, imagínate. Así que al levantar los charapas, Charapas, despierta, el charapas se levantó, así entre sueños, ¿no? Se levanta y dice, y le dice, oye, Charapas, vamos pues a seguir este de afuera. Y Charapas dice, ya, ya, está bien, está bien, pero que Balán se vaya. Y nosotros, pero que este charapas se vaya. Y Charapas, Terco, no, 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 que Balán González se vaya. Y Balán estaba paradito ahí, no sabía qué hacer. Y nosotros nos matábamos en la risa. Charapas, pero ¿por qué Balán se tiene que ir? No, 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 decía, no, 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 que Balán se vaya. Agarró, Popi entró, Popi escuchó, ¿no? Popi escuchó, estaba afuera, Popi escuchó. Ya, ya, vamos afuera, Charapas. ¿Cómo que se vaya, que se vaya? Ya, afuera, 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 afuera. Nos sacó el cuarto, Charapita, caballero nomás, salió al cuarto, ya nos pusimos a tomar y ya nos fuimos, mira, Charapas ya estaba, estaba destruido mi hermanito. Esa es la su costumbre, siempre se quedaba dormido. Yo te voy a contar, yo te voy a contar una de Magallanes. A ver, una de Magallanes cuando estaba enamorado. Espera, 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 tío, mira, va a contar, va a contar la de La Rosa, la de La Rosa, seguro. El tío sabe, el tío sabe, el tío sabe. Vija, estaba enamorado de mi compadre y estaba, se había peleado con su señora, no con Olga, se había peleado y jugamos con la U. Termina el partido y me dice, ay, Charapas, ¿qué hago? ¿Qué pasa, le digo? Es el cumpleaños y me he peleado. Ya vamos, le digo, pero cómprenle unas flores, pero era domingo. ¿Dónde encuentras domingo flores en Lima en esos años? Frente al Estadio Nacional, caballero para el costado, contenedle para los, contenedle para los fallecidos. Sí. Y vamos, y Maga compra un ramo, pero hacía un ramo. Vamos, Maga, ya vamos, yo después te invito lo que quieras, le digo, vamos. Matute, la unidad vecindad, cuarto piso y llegamos, había una reunión normal para el cumpleaños de señora. Maga, hay fiesta y no te han invitado, le digo, dame, chao. Ahora, ya pues, caballero, le digo, llega, entregale el arroz y nos vamos. Yo te invito a comer lo que tú quieras, vamos. Maga, sube, yo me quedo en el tercer piso, tac, tac, toca la puerta, pechato, toca la puerta y sale un niñito y dice, llámala por favor a hola. Tienes que contar la verdad. bien, 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 lo tuyo. Sale el niño y le dice, no te quieren ver. Estaba mechado, ¿no? Y le entrega las rosas al niño. Ah, qué entero. Se va a comer bien, ya, vámonos, papá, yo te quiero. La querés metidote. Muchachos, 19 años, teníamos, 19, vamos. Estamos saliendo y vemos que por el costado caía un ramo así. Un ramo. Me lo llevé derrotado, me lo llevé derrotado, chaco. Es que no me vieron. Es que, tío, de cada año me está mala, Rosa. Es que eres un personaje. Son cosas que pasan cuando un mejor lo ven. O Luis, sí. Eso es verdad. Eso es verdad. Claro, y con Marcelo también. Marcelo, la barba, ¿te acuerdas más o no? No se ha quitado un año la barba. Claro, ¿te acuerdas? Claro, cuando acá el campeón. No, olvídate, olvídate. Hasta que no perdíamos no me afeitaba. Yo tengo, yo les voy a contar una anécdota con el tío Marcelo. Bueno, tengo, primero, una vez o dos veces concentré con Marcelo, con el tío Marcelo en cristal. Fueron las únicas dos veces que me dormí tempranito. Sin hacer buye, sin hacer bromas, sin nada. Tranquilito, yo era un santo. No porque él me lo exigía, ojo, no me lo exigía, pero era por un tema de respeto. Eso de toda manera porque dentro de todo, Marcelo, Garay, el viejo Valerio, eran excelentes personas, pero siempre estaba el respeto ante todo. Eso es lo que estábamos hablando en el tema de los menores cuando llegábamos y el respeto que sentíamos hacia ellos, ¿no? Y la otra es, yo estaba en el 97 en Zubiana. 97 en Zubiana jugábamos en San Martín contra Cristal y Cristal, ese partido, me parece que tenía que empatar, no, nos tenía que ganar para salir campeones y asegurar el campeonato. O sea, ya casi estaban, eran campeones. y yo estaba por el 97 en Zubiana. Iban ganando 2 a 0 ellos en Cristal, yo hubo el 2 a 1, ¿no? Estaba jugando bien. Entonces, según esa jugada 2 a 1 iba, paso por el costado del tío Marcelo y el tío Marcelo me llama, ven, 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 deja de correr y deja de jugar porque el próximo año vas a estar en Cristal y vas a ver lo que te queda. Bueno, dije, me paré en un estido y acabo el partido en serio, no quiero saber nada. ¡Ay, maldito, tío Marcelo! Hablando de la nota, Charapa, ¿te acuerdas la nota del tío cuando lo tiró a Mendoza por los árboles cuando había árboles, o no? Sí, en el cerco, lo tirás fuera del cerco. No, escuchá, animal, escuchá. El tío le había dicho, el tío le había dicho. A Mendoza, a Andrés, 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 para el colmo animal jugábamos, Aldo, jugábamos con línea, por momento, con línea de tres en el fondo y, puta, Mendoza era más cargoso y recién empezaba, era un cohete, era un avión. Dije, a este donde lo agarre, pero, puta, escuchá, viste que estaban los arbolitos al costado de la línea allá en el cristal. La primera que lo agarré, lo crucé, me tiré a los pies, pegó contra los palos, le pasó los árboles para aquel lado y cayó en la calle. No, eran tremendos, ¿no? Pero, o sea, había, escuchá, había jugadores que eran, o sea, vos fíjate, había aparecido Maga, Aldo, o sea, jugadores, inclusive delanteros. Flavio, cuando se fue, era joven, cuando se va a Europa. Flavio, Aldo, Maga, Charapa, Martín Hidalgo, Rebocio era un central alucinante. Miguel era un central, pero, yo no me canso de decirlo. Yo he jugado con dos centrales, o sea, con todos, pero digo, dos centrales, uno fue, fue Rebocio, que, que fue, o sea, para mí es un jugador extraordinario, o sea, tiene unas condiciones y un talento que es increíble, físico, el tipo, una velocidad, el tipo, o sea, se barrió y se levantaba y ya estaba parado, no sé cómo hacía. Y el otro es el cabezón reinoso que, bueno, había jugado con él un año, un año y medio jugó con el cabezón, pero dos centrales bárbaros, pero, bueno. Marcelo, déjame aprovechar que son tantos cábalas que tú, yo sé de algunas, ya contaron alguna, alguna cábala en especial de 97 que tú hacías que nadie sabe que tú puedes contar con nosotros. Tiene el tema del calzoncillo, del tema de la barba, el auto que no querías cambiar. ¿Alguna otra que tú tienes ahí guardadita? No, después de subir al colectivo con la pierna izquierda, entrar con la pierna izquierda a la cancha, dejá de pensar. Tío, tío, me tengo que correr una, Characca, cuando le pasaba la sal al tío, cuando le pasaba la sal. No, no, olvidate, no me pasen la sal, pues. No, 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 me estás teniendo el colectivo. No, sí, pero no, la cantidad, para colmo, animal, a medida que vas pasando, como que, que, si, o sea, si se te van dando los resultados, como que cada vez te enfermás más con eso, es peor, viste. No, tremendo, en el avión, en el colectivo, el colectivo, los lugares en el colectivo. Opa, opa, cuando, Charapa, cuando subía, subían las monjitas al avión. Tú chaval, me decían, sí, me decían, está atrás, está atrás, digo tú, está atrás, uh, agarra, te agarra, te agarra. Me acordé del avión, me acordé ahorita, yo recuerdo, clarito. ¿De qué? ¿De la monja? Del avión. No, de la monja y también el avión. No, el avión, Te ponían el avión. Sí, sí, no, el miedo. Pero aparte, después, o sea, agarramos la época, agarramos la época, también, o sea, viste, yo si veía una monja y subía el avión, tenía miedo, pero después, te acordás la época que voltearon las torres gemelas, aparecía en el aeropuerto un tipo con, con un turbante o una túnica, y si subía el avión tuyo, decí, no, este se inmola acá, sonamos. ¿Eh? Todos estábamos alerta, a ver si el tipo subía el avión. No, tremendo. Tío Marcelo, Tío, hablé en el avión. Charapa tiene, Aldo, Charapa tiene, Charapa tiene una del avión, de él, con una bromosa. Pregúntale, ¿qué le pasó? Que él cuente, ¿qué le pasó en el avión? ¿A Charapita? ¿A Charapa? A ver, Charapita, cuente, por favor. Este habla cada cosa, este, cada vez que comerás, me inventa una nueva, una nueva me inventa. Yo tenía, en un tiempo tenía Escábala que entraba, entraba con algodón. Yo entraba con algodón a jugar a todos los partidos. Y justo era muy, con Elena no estaba. Yo siempre entraba con mi algodón, y antes de arrancar los partidos de Escábala, tiraba el algodón al otro lado de la cancha. Y este chato me había visto. Y se metía un pique para agarrar el algodón y me lo volvía a tirar. Antes de tirar, era el algodón. Pero ese chato se puede recordar. Me buscaba en algodón y el chato le botaba para agarrármelo. Se lo había haciendo. Tenía que tirarlo escondido porque no lo había visto. Yo quisiera hablar con ustedes. Tengo una conversación con Julinho y él me comenta que hasta hoy día él me cuenta que sueña con este gol que falló en Minerón en el día del partido en la final. Ustedes que estaban en la cancha tiene clarito este gol todavía con este momento del partido o pasó. O además para quien lo falló como Julinho en este momento que tiene ese recuerdo de este partido. No, no, no. Habla, tío. Primero lo hago. No, dale, dale. Habla vos. Dale. Habla, tío. Dale. No, dale. Ahora te toca vos primero. La jugada es muy rápida. La jugada es muy rápida, Ponte, para mí. No es rápida. Julinho va y define y no la llega a cruzar bien. Es parte del juego, ¿no? Y es mala suerte que le choca y sale del arco. Charapa. Pero es una jugada rápida. Sí, Charapa. No digo... Yo no digo... Yo no digo que el resto de cómo la falló. Te estoy diciendo si sueña imaginando esta pelota dentro del arco. Esto es el tema. No, no como falló que sí, es muy rápido. Ah, no, claro que sí. Dos metros de altura. Eso soy. Eso voy. Nosotros... Yo sí, hasta ahorita, yo decía si hubiéramos estado ese fin de año en Japón, esos años todavía eran las finales intercontinentales, ¿no? O sea, uno llevaba... Ya a ese partido uno iba con una idea clara de que se podía dar de llegar a una final intercontinental, ¿no? Que era complicado, duro, pero el equipo venía de menos a más, había entrenado bien, se había preparado bien para ese partido, ¿no? El profesor que había juntado, me acuerdo mucho, las dos canchas del fondo para hacer una cancha casi igual a donde íbamos a jugar porque era enorme ese campo. Y lo bueno es que ya habíamos jugado en la primera etapa en ese campo, ya conocíamos. O sea, se había preparado de la mejor manera el equipo y el equipo jugó bastante bien, creo yo, ¿no? Jugó bastante bien allá. De la más clara la tuvimos nosotros, parte del juego, ¿no? Pero ya todos hacíamos una idea clara de tratar de pasar y llegar a una final intercontinental. Y sabíamos también que para que eso se repite es muy complicado. en Copa Libertadores con los equipos que son fuertes, duros, un equipo peruano es bien complicado que llegue a esa instancia. Gracias. Marcelo. Sí, o sea, a mí me quedaron imágenes más allá de lo... O sea, que Julio Erra falla ese gol. En pequeños detalles en esos partidos así cerrados ganás o perdés un partido. Pequeños detalles. Podemos hablar de esta situación que tuvimos nosotros como como si te pones a ver el gol que nos hacen a nosotros es un error mínimo que lo terminamos pagando muy caro con un gol pero en pequeños detalles ganás o perdés un partido y bueno nosotros en el partido de ida el viejo Valerio la verdad había tapado muy bien había tapado un par de pelotas complicadas nosotros quizás habíamos también tenido un par de situaciones había sido parejo pero son finales son cerradas Marcelo ustedes jugaban cuatro veces contra Cruzeiro y fueron cuatro partidos iguales todos duros creo que en la final en el último partido estaba para cualquiera porque ya sabían cómo jugaban sabían todas las armas eso fue importante también si nosotros como decía Charapa nos habíamos enfrentado en la primera fase o sea en el grupo de cuatro estaba Cruzeiro Gremio Alianza o sea ahí habíamos ganado en Lima 1 a 0 habíamos perdido en Brasil 1 a 0 si no estoy equivocado y creo que con Gremio habíamos perdido allá 2 a 0 y en Lima le ganamos 1 a 0 y después con Cruzeiro o sea con Cruzeiro la final yo digo que hay mucho o sea hay otros factores que también juegan en el partido más allá de que el contexto de Copa Libertadores es muy bueno el ambiente y todo pero bueno ya el hecho de jugar una final la cabeza el nerviosismo la ansiedad más allá de que quizás lo que más obligación tenían de ganar la Copa eran ellos que nosotros pero nosotros sabíamos y estábamos convencidos que lo podíamos hacer pero hay muchos factores a que a que inciden en una final creo que demasiado hicimos para tratar de ganarla no se pudo creo que en ese sentido nos tenemos que quedar todos los que participamos en ese momento tranquilos que lo dimos todo pero bueno o sea sin duda como dice Charapa lo querés ganar soñabas con una final intercontinental más allá de que de que en ese lo definís ahí en 90 minutos pero el ambiente el contexto era o sea era tremendo o sea la verdad es hoy que uno lo ve con el tiempo como dice Charapa es muy difícil llegar a una instancia así decisiva jugar contra grandes equipos tanto Brasil Argentina algún equipo colombiano son potencias o sea es muy difícil llegar a jugar una final no es fácil creo que bueno fue muy meritorio pero sin duda cuando estás ahí la querés ganar y soñás con ganarla yo tengo una cuestión que voy a preguntar para ti después quiero que tanto Maga explícame también este partido que abre la sensación y quiero que Chato Chessy haga sus famosas sus anécdotas sus preguntas picantes que tenemos aquí en Entre Patas y si luego guarda tengo una pregunta especial para para ustedes más tarde entonces dale ahí ahora quiero escuchar un poquito la Maga dice ¿no? bueno la Maga ahí consiga es que Maga pone de muro dale Maga ahí está lo que pasa ese partido lo que me estabas hablando yo ese partido estaba en el banco no estaba en el banco no me iba entrando me hubiese gustado entrar también era bonito me acuerdo que entró Abranjanzo ahí faltando poco son partidos que a veces piensa uno ganarlo sueña con eso pero siempre que ese bichito que hubiese pasado si hubiésemos ganado como hubiese sido esto hubiese sido distinto pero bueno son cosas que pasan son cosas para recordar y como ahora lo hablamos nos acordamos de todas estas cosas vividas son historias para nosotros pero que la podemos comentar y pasarla bien que es lo más importante y ahí está el tío está Charapa con Aldo con Vica este es un programa entre patas donde podemos acordarnos de todas las cosas reírnos un poco y pasarla bien más ahora de esto que estás hablando de ese partido lo importante que nos hace acordar el momento la idea del estadio fue impresionante creo que nos demoramos como cuatro horas para llegar a ese estadio todavía no era faltar como dos o tres horas para el partido ya el estadio estaba hielo o sea fue algo bonito pero bueno quedó siempre grabado en nuestra cabecita se podía ver campeón pero bueno son cosas que pasan pero más allá de lograr el título que claro que todo lo hubiéramos deseado me imagino que ustedes mucho más que cualquiera porque estaban dentro del campo de todas maneras fue un trabajo extraordinario ustedes se tienen que sentir totalmente orgullosos de lo que hicieron en ese momento porque la verdad ustedes llenaban el estadio nacional o sea todos los partidos el estadio estaba lleno donde un club como el Sporting Cristal quizás no tenía la hinchada pero creo que ustedes a través del trabajo que ustedes hicieron durante ese campeonato hicieron que mucha gente se haga hincha del Sporting Cristal esa es una y la otra es Charapito es un mentiroso y le voy a decir ¿por qué? porque yo escuché miles de veces porque yo escuché miles de veces que Charapa le decía a Yulino que por la culpa de Yulino no eran cartones yo siempre te lo he dicho ese viejo ese viejo me hizo perder un departamento siempre le digo a ese viejo déjeme perdí un departamento digo me lo encontré en el club también siempre siempre Charapa escuchá Charapita Aldo escuchá en ese momento digo que en ese momento Aldo o sea es lo que dice Charapa en ese momento yo te juro te doy toda la plata que teníamos en juego te doy todo el dinero y dame dame la copa esa y la medalla de oro ¿entendés? o sea ni se te cruza por la casa de un sol te juro ahora puta madre Charapa perdí un departamento de verdad tenemos que hacer algo ahí con Yulino la nariz la tendría que haber metido yo de verdad los otros tíos hay más tenía que acordar Charapa Charapa tú crees que Yulino escúchame Charapa o Marcel tú crees que Yulino así hubieran sido campeones él hubiera gastado para pegarse su nariz esa nariz se la peoró con canje si Yulino es buenísimo imposible de verdad mira creo que un jugador sueña con un partido primero quiero felicitar a ustedes por haber jugado en una final de una Copa de Libertadores que nunca llegué entonces para mí yo quiero agradecer a ellos como es compañeros míos y que hicieron un gran labor pero también yo quisiera siendo mi amigo mi grande amigo hermano que tengo el otro animal que es Yulino yo quisiera esa pelota sobra para mí yo le rompía la cabeza de Dida a la red y le mandaba la pelota allá en él allá en él atrás y así y salíamos con peones carajo animal no sé no sé si la metía pero si le pegaba en el pie a Dida o sea lo fisuraba o sea animal y si la tiraba arriba el travesario mataba a uno de los que estaba allá arriba en la platea estamos estamos en el estamos en el hotel chato y qué pasa nosotros Leo nos llevaba todos a un cuarto a rezar el rosario antes de cada partido hay deseos a Marcelo y nos llevan a 18 a mí me viajó 18 o 20 20 eran y 20 es en un cuarto y nos pone a rezar el rosario pero de credo y el rosario de credo es larguísimo dura casi una hora hora 10 imagínense todos los jugadores sentados y estábamos en una esquina estaba Martín Vázquez Rebocio Ñol yo estaba al frente estaba más allá y estaban todos los grandes porque todos eran los más chicos y arranca el rezo largo y en eso comienza Ñol comienza a hacer bromas y se reía Ñol y Martín Vázquez se le salía la risa y se le salía la risa de rebocio y Leo se pone serio porque Leo sabe que había los ojos pescado y le dice hey pórtense bien ok ok Leo ya sigue el rezo ¿no? le acordaba Marcelo seguimos rezando y Leo para Martín Vázquez Ñol se van pero yo no los voto yo no los voto ¿y quién los vota? el de arriba y los votó el de arriba el señor te está votando a los tres a los tres váyase el señor lo está votando me he hecho que se vaya ¿te acuerdas que lo votó o no es el rezo? es bueno 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 en Brasil puta si el Rosario era más largo le hubo un personaje es el tío quiero la cuenta Charapa 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 chiquita ¿te acuerdas una copa Libertadores que jugamos contra un equipo chileno no me acuerdo si fue católica donde Franco lo manda a Leo Rojas a ver el equipo el otro equipo ah sí fue copa cuando dio otra alineación fue copa y lo manda a Leo una semana tío Marcelo una semana estuvo Leo en Chile según él viendo el otro equipo cuando llegamos cuando llegamos ya Leo tiene el equipo había puesto el equipo chileno en la pizarra pero no lo que él había visto y Franco se acerca con la alineación y comienza comienza a ver a ver y comienza a borrar este no está este también borró a siete jugadores de la de una semana no había visto nada escucha animal escucha me tocó en el año que llegamos a final de la Libertadores me tocó siete veces seguidas al doping y siete veces seguidas no me tocó olvidate olvidate escucha le dije a Leo la única bolilla que sacas es el doping no pero escucha le decía a Leo la única bolilla que sacas es el do pero a todo esto vos cada vez que ibas al doping o sea cada vez que ibas al doping el tío venía conmigo inclusive pasó algo medio complicado en Oruro y te traían sándwiches te traían agua mineral cervezas olvidate y a mí me costaba o sea capaz que estaba dos horas en el doping porque me costaba grinar ¿me entendés? ¿no sabés cómo se iba el tío Leo en el regreso al club? o sea si me tomaba toda la cerveza él por eso salía usted pues como Leo sabía porque usted no tomaba le iba a crear más cerveza para él olvidate por eso siempre salía así el dos el dos hijo de puta no de ahí ya no dan cerveza dan agua no me ha pedido no olvidate antes te daban todo cerveza sándwiches no una vez de un doping no era el doping acabado el tío continuó a las seis yo salía a las doce de la noche claro era así pues si yo estaba una valía a lo mejor se quedaba un rato si Charapa Marra y Marcelo yo dejé de jugar al fútbol por eso porque ya no dan cerveza en el doping Charapa tiene una nota Charapa ya te escucho te escucho ¿cuál? ¿cuál? dime no te escucho ¿cuál era que tenía? 95 y fuimos a la cena cuando fuimos campeonamos en 95 con Cristal y ahí la cena y tengo que acuerda el tío no se acuerda el tío y y Marcelo se va a acordar porque estábamos en la mesa con Marcelo llegó llegamos y Maga estaba en su carro normal de esta manera normal llegamos al restaurante y eran con las las mesas con faldones y volteó y Maga estaba sentado con su novia su señora y después ya era su señora Olga y estábamos Maga su señora yo estaba Marcelo y su señora pero Maga paraba así empezábamos y en una cuentan un chiste y Maga se ríe al reír hace esto que no se estira el saco le quedaba acá chato acá le quedaba el saco el terno el saco y levantamos levantamos los faldones y le quedaba en la canilla mi primo es chato mi primo se lo había dado que me daba como uno cincuenta él sabe él sabe ¿te acuerdas o no te acuerdas? no lo que pasa es que yo yo no yo soy poco usar terno no era poco sí era poco usar terno y no tenía pillote charapa vamos a la reunión en ese tiempo mi señora tienes que ir cómo no vas a ir sencillo campeón tal que mi primo me presta su su terno que yo por no levantar yo por no no sacarme el saco yo me sacaba el saco no pasaba nada como me senté con el saco ahí donde se me encogió toda esa esta 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 cena fue a la última no sé si ustedes se acuerdan yo me despido de todos ustedes y me voy al aeroporto y viajo fue un lunes fue el lunes en la noche fue claro fue en la noche en la noche yo me fui al aeropuerto y esa esa reunión para mala suerte me siento para mala suerte me siento al lado de charapa todavía hasta que el hombre se empezó a matar de risa levantó al pueblo charapa ¿qué pasa? charapa ¿qué pasa? ¿qué pasa a una? mira ¿quién va a la vela? escucha la escucha esta el chato dice que no Aldo escucha la dedica escucha la dedica o sea empezamos la pretemporada semana 1 de pretemporada llega el fin de semana entramos la mañana sábado libre yo solo o sea íbamos todos solos o sea los que estábamos casados yo mi familia se quedaba acá en Argentina me dice el animal puta vamos a la playa un ratito digo con vos pero ni loco voy vos ni loco lo seguían lo seguía Magali nos seguían todos al animal digo no voy ni loco no me quedo a descansar que esto que el otro está perfecto pasó ese fin de semana la siguiente semana pretemporada segunda semana de pretemporada puta yo ya estaba cansado y me dice vamos a la playa y comemos algo ahí en la playa tranquilo escuchá dije puta madre vos vamos arrancamos te acordás del animal arrancamos para la playa escuchá llegamos a la playa nos sentamos o sea pedimos y y estaba él estaba o sea Vika estaba de novio o sea estaba de novio con una chica que iba en serio eso era en serio y a los 15 minutos llega el que nos traía el ceviche el chicharrón ahí en la playa abajo de la sombrilla llegaron 10 cámaras de televisión animal o sea nos tuvimos que levantar o sea nos hicieron notas había todo te imaginas ni nos movíamos sabés como sacaron las botellas de cerveza y era todo agua mineral pero en 3 segundos cambiaron todo eso y a la vuelta volviendo a Lima dos camionetas que nos seguían con las cámaras al auto de Vika dije no salgo nunca más con Vika compadre ¿te acordás animal ella? puta fue fatal fatal en ese tiempo Magal Vika es como chiquitos flores igual dir ¿sabes? esos los seguían pero para todos lados pura cámara ¿te acuerdas? ¿te acuerdas cuando veníamos de un viaje me ha hecho correr el tío veníamos de un viaje con Cristal y fuimos ahí en esa ¿no? ¿no se llama? fuimos toda la gente con Gualir y con Chiquito Flores nos salimos más rápido se puso Chepuro vamos acá estamos esos dos y ahí está en ese grupo Tabi el grupo de Gualir de chiquitos ese es ese grupo la cámara te aparece por cualquier lado yo era yo no iba yo no iba donde yo iba yo era yo era calladito lo que pasa es que había cámara para ti había cámara para ti una para Chiquito una para Gualir esos tres ya estaban ya confirmados no pero hay una diferencia Magal pues hay una diferencia de esos medios que Chiquito y Gualir perseguían a las mujeres en este cambio las mujeres perseguían a ellos eso es verdad eso es verdad eso es verdad este este te dejaba las sobras claro te dejaba las sobras te dejaba los huesitos exacto ahí se le iba la pierna te acuerdas te acuerdas ahí se le iba después comenzó a patear pic pic primero pateaba fuerte claro se quedaba se quedaba así ya 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 sí no 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 yo yo te paré de patear fuerte después del acidente hasta ya pateaba ahora ya no pateó nada pero si allá no te acuerdas Charapa tú estabas repartido cuando ganamos a Cristal ¿cómo se escucha? ¿vale? ¿no me escuchan? no se escucha bien ahora no, ahora sí ¿ahora sí? sí hoy día no, se estaba bromeando con Charapita del tema cuando ganamos a Cristal allá en Huacayo que jugué en Huancas ah, ese fue fue Maga ¿te acuerdas cuando me resbalo con Autori claro de los tomenoles Alberto Rodríguez él es el que hace el gol porque yo me resbalo en el cambio de frente ¿ves? ah, vi de acuerdo que yo también pero me resbalo claro me resbalo en el cambio de frente le agarro tratando dos minutos en Huancayo si te hubieses patinado conmigo la puteada que te hubiese metido Charapa tío con toperolla y me resbalo ¿y cómo te va? te resbalaste sí hago un cambio de frente tú sabes que de 30 metros no había problema pero me resbalo ese fue el problema compadre escuchá 30 metros ya era demasiado largo me resbalo tío y la pelota queda al medio la garra ya cuando corrí esa que va rezando que no sea gol que no sea gol pingol fue sí Charapita ¿cuánto tiempo jugaste en Cristal? en primera yo jugué desde dos años en primera ¿cuántos ¿cuántos era para? 11 11 años 11 años escuchá Aldo Aldo no Aldo lo van a secuestrar a este le están sacando la cuenta de la plata que ha ganado 11 años termina termina la comunicación esta y lo secuestra no 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 hay que llamar a la señora que se cuide no ya sabe ya no ya sabe ya buenos años ahí en el club para que escuchá Charapas ¿qué hasta el 2005? yo jugué hasta el 2005 tío todo el 2005 y en el 2006 me fue para Galvez el 7 me fue Alianza el 8 o 9 y en Vallejo Charapas sí sí te tuvimos te tuvimos con Chemo en el 2005 claro ¿te acuerdas en Alianza en el 2007? de acuerdo ¿te acuerdas que Peluso me decía ¿estás lesionado? de tu tobillo al chato qué bueno te veo un poco mal al chato que te cuente el chato a su tobillo te veo un poco mal te veo no estoy bien hasta que te cuente el chato no no sabe tú sabes que yo había jugado en el 2006 habíamos campeonado y este habíamos jugado yo jugué era titular y todo llega el 2007 este y en un partido me lesiono el tobillo pues no paro de de jugar dos semanas pero ya había entrado Liguera al equipo o sea Liguera era el titular entonces este bueno hacemos practico toda la semana todo bacán todo bien hacemos partidos de práctica y bueno hago el partido de práctica bien sin ningún problema nada y se me acerca Peluso y me dice Aldo te duele el tobillo ¿no? entonces no profe estoy bien no me duele para nada y me vuelve a decir este no pero Aldo te he visto estás cojeando no profe nada estoy perfecto ya hice mi rehabilitación ya entrené el partido de práctica no he sentido nada estoy muy bien profe ah ya 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 porque pero te duele ¿no? te duele todavía te duele no profe ya no me duele le decía me lo dijo como cinco o seis veces y al final yo ya molesto porque ya entendía por dónde iba el tema le dije está bien profe sí me duele me está doliendo un poco y me dice ya ves te lo dije te lo dije ya no me quiso poner sino que los técnicos los que tenían ahí sus años hacían lo mismo el chiego era parecido no sé si tú te acuerdas Maga ¿quién? el chiego te escucho te escucho no sé si tú te acuerdas del chique García ay el chiquín el chiquín el chiquín ¿cómo no? claro el parcero de acuerdo ya Julinho había hecho tres goles en el San Martín no sé si te acuerdas contra Coxol impresionante y tú sabes que al viejo le encanta cuando la barra le grita no Julinho y su barrete y lo sacan faltando quince minutos con alianza y lo sacan y el viejo sale molesto me acuerdo no sale asado y le dice profe ¿por qué me sacan? no mi hijo le dice te quiero bien para el día domingo ¿tú te acuerdas de la corrida chato? está el pelón Ferreira sí claro y lo abraza sí sí claro que sí que lo abraza y lo abraza al viejo Julinho y viene el pelón Ferreira y le dice uy te abrazó el domingo no juegas no juegas y Julinho le dice está loco qué goles que no voy a jugar y Julinho le dice y arranca la semana y todos los días el viejo le acordaba y el profe no hace partido de práctica esa semana no hizo partido y el pelón le dice ves ya te dije ahora vas a ver y arranca la semana llega el sábado termina la pichanga y el pelón se mete un pique al camerín rápido y sale riendo te dije te dije vas a ver y ya Julinho se puso serio y se mete al camerín y ve que no estaba en lista no estaba ni entre los 18 y el viejo va y le toca la puerta al cruce ¿te acuerdas? le toca así le dice un ratito me pasa mi hijo ¿qué pasa? profe usted dijo que iba a jugar y ahora no tiene lista mi hijo ¿quién hace el equipo? ¿usted o yo? chao salió y un niño del camerín al sábado se va llega el partido al día siguiente y empatamos jugamos mal empatamos y llega el martes y los llaman y yo ve le dice sí profe mi hijo me equivoqué era un partido para usted el domingo mi hijo el otro domingo va a jugar le dice ¿sabes cómo me río ese día? y el pelado lo hacía toda la semana ¿te acuerdas o no? la semana el profe el profe era el profe era algo especial ¿no? era algo especial no qué bien que juegas te decía qué bien que juegas la verdad eres el mejor te volteabas y al otro decía este no sabe jugar nada el profe era un mejor muchachos bueno vamos encerrando aquí yo de verdad quiero comprometer a ustedes a una nueva charla que tenemos muchas cosas que conversar hay muchas anécdotas quería también contar con Marcelo y vos también un poquito que tuvimos juntos ese tiempo antes de ir a Inglaterra pero yo quiero hoy día la señal de internet se quedó un poco mal igual vamos vamos a trabajar eso y quería hablar con ustedes para tener una otra oportunidad y vamos a reunir otra vez porque hay muchas cosas Charapita ahora empezó a soltar las anécdotas que sé que hay varias yo también quisiera contar algunas que fueron marcantes en mi vida entonces yo quería agradecer el fútbol entre patas es eso estamos entre amigos hablar de fútbol la intención era hablar de 97 hablamos bastante de tema y también contamos alguna cosa entonces quisiera agradecer Marcelo el animal el animal que era muchísimo extraño muchísimo un grande amigo Charapa tanto tiempo que no te veo fui a Puna ahí casi lo fui a ver pero no tuve tiempo ahí por el partido sí nos cruzamos pero igual vamos a sí vamos a juntar vamos a estar juntos hay cosas para hacer juntos y bueno y Chato y Maga son mis el 8 y 10 yo adelante entonces estamos estamos bien acompañados entonces agradecer a ustedes un beso enorme para todos y ya nos vemos pronto dale dale animal te agradezco Aldo dos segundos me encanta verlos y verlos bien saben que los estimo muchísimo que tengo recuerdos inolvidables pero bueno cortito me ponen muy contento verlos bien son más chicos que yo y bueno o sea me hace muy feliz que que uno los vea a pesar de que han pasado los años y más allá de que uno cuenta anécdotas y revivimos años que vivimos juntos de fútbol pero pero me alegro mucho verlos bien así y les mando un abrazo enorme a todos y bueno y nos mantenemos en contacto David no quiero Marcelo no quiero despedirme yo nunca tuve la oportunidad de poder conversar este tema contigo porque realmente este no nos cruzamos mucho después de que dejamos de jugar pero a mí me marcó un tema que quizá de repente tú no te acuerdas pero creo que es importante siempre para un un chico recibir las palabras de un experimentado en ese momento ¿no? no recuerdo una vez te sentaste al costado mío en un bus este creo que estábamos en una pretemporada me parece este y te acercaste te sentaste junto a mí me me motivaste me dijiste que era que yo tenía que ser la figura del equipo que tenía que tener responsabilidades y un montón de cosas que en ese momento a mí me sirvieron muchísimo para mejorar mi nivel y a partir de ahí este poder manejarme quizás un poco mejor en en el fútbol así que yo te lo agradezco acá públicamente porque es importante también reconocer como tú dijiste al comienzo cuando los mayores ayudan a los menores a crecer ¿no? y eso fue parte de lo que hacían ustedes cuando Magallanes Charapa Martín Hidalgo Rebocio Martín Vázquez llegábamos a primera estaban ustedes ¿no? usted Valerio Pedro Garay que eran los más grandes y más o menos nos guiaron al comienzo así que de todas maneras yo acá te digo muchísimas gracias tío Marcelo y le tengo un gran respeto y cariño no para nada no te mando un abrazo Aldo no gracias a ustedes por pues la verdad que son chicos fenomenales y bueno uno los quiere mucho quiere mucho a su entorno conozco la familia de muchos de ustedes a sus hijos y la verdad que se los extraña y y nada que agradecer al contrario son son chicos fantásticos no igualmente yo para para agradecerle igual se repita también te quería agradecer a ti Charapa y al tío porque este es Entre Patas el programa se llama Entre Patas y la pasamos bonito acá entre amigos ya lo que dijo Aldo del tío es que es mucho es mucho para el tío y creo que es mucho para nosotros lo que el tío nos enseñó a nosotros nos entrenó mucho a nosotros yo aprendí mucho a lo que el tío que soy lo que soy porque me enseñó y me ayudó son extranjeros que vinieron a sumar y eso te ayuda mucho y hoy en día ahora que estoy acá con mi familia con mis hijos me siento contento con todo esto del tío y verlo bien ahora lo veo bien tío lo veo mejor que antes el tío bien a la camisa así que tío lo quiero mucho un gusto de que esté acá en el programa con nosotros un gusto también para Charapa gracias porque tú sabes que somos compadres somos amigos por haber aceptado esta entrevista y pasarlo ahí ojalá que pronto nos podamos juntar de nuevo y podamos seguir charlando no, no igualmente agradecerles a ustedes a Vika a Aldo a Maga el tío lo que dice Aldo es totalmente cierto a nosotros nos apoyó mucho cuando llegamos a primera siempre era muy importante el tema de recibir el apoyo de la gente grande que te aconsejaba y saberte cómo manejar saberte cómo manejar en la vida privada que muchas veces no te enseñaban antes y eso creo que es claro Marcelo nos apoyó bastante agradecerle eso agradecerle a ustedes también muchachos por la entrevista contentos de poder recordar las anécdotas cosas que hemos pasado que es muy importante sí cosas que uno ha vivido así que agradecerle por ustedes y bueno nos juntaremos en cualquier momento saludos gracias por todo cuídense un beso a la familia de todos cuídense animal hablamos dale cuídense Aldo abrazo grande gracias 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 chau chau Gracias por ver el video